Simplemente, Navidad es el espectáculo musical y teatral de Missy Producciones y la Universidad del Rosario para las fiestas de fin de año. 60 artistas en escena y 20 músicos de la orquesta Nueva Filarmonía narran la historia de una familia que busca recuperar el espíritu de la Navidad. El musical se estrena el 25 de noviembre en el Teatro Colsubsidio. Con un abre bocas de este show, me despido. Feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal!